de la república mexicana sur de los estados unidos incrementado el número de avistamientos de estos objetos voladores no identificados en primera instancia vemos a objetos y si vamos viendo algunas de estas imágenes videos que han sido virales videos que a través de twitter vemos ahí la presencia vemos como punto de referencia esta lámpara del alumbrado público en la parte superior tenemos la presencia de estos objetos que déjame decirte que se le ha dado seguimiento se ha hablado con las autoridades aeroportuarias para tratar de saber si se trató de alguna actividad militar y hasta el momento no han confirmado que esto se trate de alguna actividad militar es decir estamos Sergio ante un incremento de una oleada que inició en abril del año dos mil dieciséis y lo que estamos viendo en el anterior video era de eagle pass ahí en texas sí y tenemos ahora esto de playas de rosarito en baja california y vemos nuevamente la misma característica objetos que son captados por la ciudadanía con sus dispositivos móviles comienzan a captarlos y los comparten a través de las redes sociales y mira son realmente esto no podemos decir Sergio que se trate de una sola estructura porque son luces claro y está en la noche entonces no sabemos realmente si esto sea un objeto de forma esférica y ahora tenemos también esta parte que siguen apareciendo estos objetos esto ya es con un dispositivo de visión infrarroja por eso se ve el verde y vemos que en la parte central muchos dicen se trata de drones esto no es un drone porque duran 45 minutos sobre el océano pacífico a una distancia más o menos de dos kilómetros de lo que es la playa entonces imaginémonos que es realmente esto bastante grande para que se encuentren ahí Sergio y de verdad que esto está llamando la atención a nivel nacional porque nos damos cuenta entonces que es una oleada al norte de México sur de los Estados Unidos y déjame decirte que hace unos días se dio a conocer que tan solo en los Estados Unidos ha descendido desde el año 2014 el número de incidentes de objetos voladores no identificados es decir los avistamientos van en bajada en picada pero esto se debe a que las clásicas páginas donde se daba a conocer esta información ya son obsoletas ahora la gente que es lo que hace ve algo en el cielo le toma un vídeo una fotografía y lo comparte a través de las redes sociales vamos a ver la siguiente pista por favor porque también nos damos cuenta que desde playas de Tijuana estamos observando la presencia de estos objetos y hay que recordar que Tijuana bueno colinda con San Diego y tenemos entonces que desde San Diego son avistados estos objetos y al igual que desde playas de Tijuana y los medios de comunicación están cubriendo esto y que lamentablemente al menos en la República Mexicana se asegura que se tratan de bengalas bengalas que duran 45 minutos ahí arriba con toda la experiencia que tienes tantos años de investigador de este fenómeno tú por qué crees que haya una aleada 2016 en esa zona geográfica mira se viene desde los desde la década de los 30 se tiene referencia de la presencia de unos seres que se autonombraron los intraoceánicos que son esto que estamos mirando tenemos los vídeos desclasificados por parte del pentágono allá en los eeuu donde vemos que los portaaviones militares más avanzados tecnológicamente se han topado frente a estos objetos y que han estado prácticamente a metros de ellos y que no le han podido una explicación tenemos a la ciudadanía el 2018 que están captando la presencia de esto qué es lo que está sucediendo sergio yo considero que hay un incremento porque realmente hay algo que va a suceder importante en esta zona y vemos que puede ser desde un cambio de conciencia es decir de que no estamos solos en el universo o que puede tratarse de una civilización que estuvo en el al interior del océano y que ahora está saliendo y que siempre ha tenido estas salidas y que actualmente es más sencillo tener conocimiento de ellos porque les tomamos una foto un vídeo y eso es todo lo que está extraordinario te gustaría que te contactarán si siempre miedo no 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 que me contacten pero eso sí que no vaya a ser una comunicación ni telepática ni 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 por psicografía no sino así como estamos tú y yo y así como nos está mirando a la gente que la pudiéramos transmitir que se pueda hacer y cuestionar directamente a esos seres intraoceánicos que están al norte de la república mexicana o a todos aquellos que lleguen de cualquier parte del universo o a ti no te gustaría yo sí amigo pero mejor me cuentas seres intraoceánicos ahí están las redes sociales de johanan díaz además te pueden leer en donde así es en el periódico el gráfico los sábados a doble página y luego el sábado por la noche a las 11 en expediente punto cero en el 760 del amplitud nudelada abc radio el es johanan díaz están entre nosotros transient y la alegría